Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blu Radio y estas son las noticias más importantes de este lunes 9 de mayo del año 2022. Comenzamos con noticias que tienen que ver con el orden público porque dos muertos, un soldado profesional y un policía, además de cuatro heridos, es el saldo que deja de momento un ataque perpetrado por hombres armados con fusiles contra una caravana del ejército y la policía en la vereda Guadual, ubicada en la vía a Urabá, que conecta a los municipios de Cañas Gordas y Uramita, esto en el departamento de Antioquia. El ataque deja además otros dos uniformados heridos, pero podrían ser más, según el alcalde de Cañas Gordas, Aicardo Urrego. Ya tenemos dos heridos en el hospital, dos heridos, y están verificando posiblemente estos tres heridos más. Tras un Consejo de Seguridad adelantado en Medellín, las autoridades departamentales y nacionales informaron varias medidas en respuesta a esta emboscada contra la caravana que cobró la vida del soldado Josué David Gómez y del policía Fernando Murcia. Ofrecen hasta 300 millones de pesos de recompensa por alias Betancur, el presunto autor de este atentado. Habla el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Fernando Suárez. La información que tenemos es que la caravana se partió en dos. Los que estaban más adelante del sitio del atentado ya llegaron a Urabá. Obviamente los que estaban antes, unos se devolvieron y otros quedaron en la zona. También se refirió al respecto el ministro de la Defensa, Diego Molano. Teniendo en cuenta la información de inteligencia existente, se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por alias Richard, principal cabecillo de la estructura, autor presunto intelectual de este hecho, lo mismo que 100 millones de pesos de recompensa a quien dé información por alias Betancur, presunto autor material del hecho de esta tarde que iba dirigido específicamente frente a la fuerza pública. Precisamente desde la región del Urabá antioqueño, el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa de la Cúpula Militar y de Policía dieron instrucciones a un nuevo bloque de búsqueda en contra del Clan del Golfo. Esta operación se denominó Cóndor y tiene la tarea de capturar a los cabecillas en todo el país como alias Ciopas, alias Chiquito Malo y alias Gonzalito. Este contará con más de 700 hombres de la policía y más de 700 hombres del ejército. Escuchemos al presidente Iván Duque referirse al respecto. Esta campaña se fortalece ahora con nuevas estructuras militares y de policía y esas estructuras nos van a permitir tener más de 700 hombres de la Policía Nacional y más de 720 hombres del Ejército Nacional que van a darle cada vez más presencia operativa y más fortaleza a la campaña que emprendimos desde la captura de alias Otoniel para darle el golpe final al Clan del Golfo. Hablamos ahora de noticias judiciales porque el empresario Carlos Matos deberá pagar más de nueve años de prisión por sobornar a un juez de la República para que éste fallara una medida cautelar a su favor y que lo beneficiaba con la representación exclusiva de la marca Hyundai en Colombia. Escuchemos al juez 30 de conocimiento. Carlos José Matos Barrero, al juez Reinaldo Huertas, a su oficial mayor, implicaba un provecho personal encaminado a conseguir que Hyundai Motor Company no pudiera sino comercializar automotores con el señor procesado, lo que estructura ese presupuesto del tipo objetivo. En ese orden se considera que se acreditó en el grado procesal exigido que el procesado incurra como autor en la conducta punible de cohecho por dar u ofrecer. Para la rama judicial, la primera condena en contra del empresario Matos sí repara la justicia, dice el representante de la rama, que el dinero de la multa se destinará al Poder Judicial. Escuchemos al abogado Francisco Bernate. Una multa de más de 700 millones de pesos que irán a las arcas del Consejo de la Judicatura para la prevención y la lucha contra el delito y una reparación para los jueces de Colombia de más de un millón de dólares que se destinarán, esperamos, al fortalecimiento de nuestro Poder Judicial y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. Este mismo resultado no se hubiera logrado de ser esto en medio de la justicia presencial. Más aplazamientos de audiencias, dificultades para trasladar al interno. Hablamos ahora de política porque desde la campaña de Gustavo Petro aseguran que intentar vincular las declaraciones de Isabel Zuleta a su carrera por la presidencia es un despropósito. Habla el jefe de campaña de Gustavo Petro, Alfonso Prada. Actividades de hace mucho tiempo, ella misma lo reconoció públicamente, anteriores, muy anteriores a la campaña. De tal manera que intentar vincular esto a una estrategia de campaña me parece un despropósito. En esta campaña solamente hemos tenido, como ustedes lo pueden registrar, una actitud de supremo respeto por la campaña de Sergio Fajardo. A su vez el candidato volvió a hablar de un posible proceso de paz con actores armados en su gobierno y propuso que los indígenas y la Iglesia Católica sean los intermediarios. Escuchemos a Gustavo Petro. Por otro lado, desde Venezuela, Diosdado Cabello dijo que cree que existe un peligro latente sobre Gustavo Petro, por lo cual espera que no sea asesinado antes de las elecciones. Esto según sus palabras. Escuchemos al líder chavista, Diosdado Cabello. Yo solo digo que ojalá no vayan a asesinarlo. Ojalá que el narco gobierno de Iván Duque no cometa el error de asesinarlo. Una vez que asesinaron tres candidatos presidenciales. Un año. En un año, tres candidatos presidenciales. Eso no tiene ningún tipo de escrúpulos a esa hora. Por su parte, el candidato presidencial Rodolfo Hernández dijo desde Cali que no está de acuerdo con la violencia en la contienda presidencial. Esto en alusión al video donde aparece Isabel Zuleta. Yo no estoy de acuerdo con violencia. La violencia traemos violencia. Si no queremos a Fajardo, pues no vote por él. En otras noticias, de acuerdo a un reciente fallo de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, si una mujer que es maltratada por su esposo decide abandonar el hogar antes de que éste fallezca debido al maltrato, no perderá la pensión de sobreviviente. Esto porque, según la norma, al no haber convivencia, sí la perdería. Normalmente, si no hay convivencia y la pareja se separó, eso alteraría este requisito y no se podría acceder a la pensión de sobreviviente. La Corte ratifica que este requisito no se ve alterado por el hecho de que una mujer abandone a su esposo dado que él la maltrata. Escuchemos al magistrado Mauricio Lenis. Es relevante porque la Corte ratifica que aquellas mujeres que han sido maltratadas por su esposo y tuvieron que abandonarlo, no altera el requisito de convivencia para efectos de acceder a la pensión de sobrevivientes. En información internacional, un retrato de Marilyn Monroe, realizado por Andy Warhol en el año 1964, fue vendido en 195 millones de dólares en una subasta de Christie's, pulverizando el récord para una obra del siglo XX que ostentaba Le Femme d'Alger del pintor español Pablo Picasso. El icónico cuadro, titulado Shot Seik Blue Marilyn, se convierte así en la segunda obra más cara de la historia, vendida en una subasta por detrás de Salvador Mundi, atribuida a Leonardo da Vinci, por la que su actual propietario, que según la prensa es el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, pagó 450 millones de dólares en noviembre del año 2017. Y en deportes, el Comité Disciplinario de la Di Mayor decretó cerrar y archivar la investigación que interpuso Jaguares ante Santa Fe por presuntamente incurrir en la infracción del artículo 83 de la Federación Colombiana de Fútbol por el caso de la dirección técnica de Agustín Julio en el partido de la fecha 18, quien se encontraba inscrito como delegado del club. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blueradio.com. Tampoco olviden darle clic a la campanita para futuras actualizaciones.